Esa noche el parcerito si ve Esa noche el sonido bro Esa es Chalupita Pensaron que no íbamos a venir Ya se la pelaron, estamos aquí Toda la maldita mugre Lakewood Barrio Y toda la 27 Street Viene con sabor Viene para el Santa, para el Chema El Cholo, el Tony, el Fori Yugi, Jaker, trafieso Ese chamaquito, perico Viene para el Freddy, para el Pim Bucanotas, mandotas ese Angelito Fantasma, pesadilla Perico, sabanazo El café, violín Maldito güero Ese es Nicleroy Pollo Gran familia mexicana Dice Ese cachito bonito Suave Se agoniza el tema Eso que bonito Bueno pues continuamos con más música Más sabor en esta bonita ocasión Sí señor Se llama y se titula la cumbia negra Hoy la estrenamos con ustedes Javelin Jersey La voz poderosa Ultra King Vamos a invitarnos a bailar la cumbia negra esta noche Dice Báilalo Gózalo Dice El mero, mero, cumbia, mero Sí Échale bonito Báilale bonito Que suene, que suene, que suene Que baile Dale Hoy la cumbia negra Échale sabor Dice Esta noche dice Porque somos poblanos Y orgullosos Que somos Mucrosos Gran familia Miramos para el famoso Yugi Ese muy grosote Hasta la muerte San Isidro Wilio Tepega esta noche Tiene con sabor Santana El Fonny Chepita Violín Caspar El Mula Tiene paca Guama Para el Chopa Para el Chema El Luis Sabatazo El Güero Popos Y todos los que faltaron La mugre Y más mugre Primotes de pase De parte del Yugi La mugre La mugre La mugre La mugre Agüevo Es más agüevo Una gran familia mexicana Dale, dale, dale Dale, dale, dale Súbale Ya llegó la mera verdura Del caldo Maldito Muelve Legut Barrio Y la 27 Street Santana El Chepa El Cholo El Freddy El Güero El Jacker El Tony Pesadilla Roy Papo Travieso Ese chamaquito Fory Yugi S. Monaca El Fasper Violín Vulcanitas Angelito Él es el fantasma Y los primos Pasey From familia mexicana ¡Vale! Échale, poquito Baila Baila Goza Goza Baila Ritmo y sabor Dale Un poquí Un poquí Ultra 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 Chicle Es el Chalupita Esa noche para Mari La banda de Nicaragua Eso, qué bonito Continuamos con más música Más sabor, por supuesto Esa noche, aniversario Sonido Sibay La presencia de Alex Santos Sonido Bronx La presencia de la voz poderosa Sonido Ultra Bien calados En la doble P Unido Ultra Chicle Que le parece esa morra Bueno, continuamos con más música Por supuesto En esta bonita ocasión La voz poderosa Ultra King Para ustedes desde Filadelfia En esa bonita noche En esta bonita ocasión Sí, señor, continuamos Estrellas de la cumbia Y ahora el sabor Y ahora el sabor El escape boy Vamos a invitarlos a hablar Esta noche al estilo New Yorkino Para todos ustedes Jaboli Yersin En esta bonita ocasión Vámonos Échale vino Baila y goza Estrellas Se llama y se titula Siempre tú Baila y goza Vámonos Sabe Estrellas de la cumbia Vámonos No hay tormenta ni temor No hay tormenta ni temor No hay tormenta de mi Dios Cuando entras dentro del cielo Saca la bala de esta noche Siempre tú Lo nuevo de lo nuevo Estrellas de la cumbia Poderosos de la cumbia Vámonos Y ahora el sabor Y ahora el sabor Espinosa Entertainment Escapi boy Puro poderoso Pura poderosa Puro poderoso Pura poderosa Pero esta noche se escucha Se siente Se baila Se goza En Jaboli Jersey Siéntelo No hay tormenta ni temor Siempre tú Chiquita El amor de mi Dios El amor de mi vida No hay recuerdos Que morar Cuando un alma vive en paz Infinito es nuestro amanecer No vamos Nadie como tú Chiquita Solo tú Vámonos Eso no es el parcerito Si ve Oh Suave Y el poderoso Goliatra El poderoso Goliatra El Nueva Jersey El Nueva Jersey Luis Morales Morales Vámonos Y los poderosos Y los poderosos En la cumbia Que tiembla tierra Que suena el caño Y el que se veta Con la manita de mugre Lo mandamos al patio Gran familia mexicana Viene para Santana El Chepo Travieso El bueno El Freddy Bungatas El Jaiker Ese Tony Alex Yuki Ese 47 Pesadilla Chamaquito Gasper Ese violín Y el pinche Cholo Lexus Barrio 27 Street Los primos Dos parabas Dile Nadie piensa Nadie Nadie Esa noche Espinosa Entertainment Dile Échame a tu hermana, tírame a tu prima Noterosos de la cumbia, más a que la puerta lo decida Los originales, los más marihuanos con gelones rogadictos Los que no pagan child support, Scrappy Boy, 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 boy Y todos los que faltaron, lo dice el poderoso Speedy Vámonos Dicen para el sonido emigrante latino, S. Misael, la familia Martínez Es el león a Clisco ¡Órale! ¡Suébalo! El poderoso Goliaga El poderoso Goliaga Siéntelo, báilalo, gózalo El Nueva Ejército El Nueva Ejército Siempre tú Solamente tú Y nadie más ¡Órale! Morales Morales Poderoso De la cumbia Ese cachito bonito ¡Súbalo! ¡Baila, goza, 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 baila! ¿Qué le dice? ¡Baila, goza, goza, baila! ¡Baila, goza, baila! Es solo Chepal famoso, Toni Grillo El Gordo Nadie piensa viendo Nadie SaaS Nadie Nadie piensa Nadie Nadie Quien 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 Qu fossilizó ¡Baila, goza, goza, baila! El sabor ¡Wrés, goza, 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 dataset! Luis Morales 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 El Copita Luigi, la banda de Camden Barrio De la cumbia, de la cumbia Laconiza el tema Uno poderoso, una poderosa Uno poderoso, una poderosa Unos poderosos, poderosas, poderosos, poderosos De la cumbia ¡Várate! No hay recuerdos que borrar Cuando la alma vive en paz Infinito es nuestro amanecer Nadie piensa en ti Nadie como tú Que me hacía sin ti Siempre tú Nadie piensa en ti Nadie como tú Échale, dice Siempre tú ¡Várate! Alconiza el tema Ultra, 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 ultra ¡Chinga! Eso, qué bonito Continuamos Bonito musical Continuamos con más música, sí, señor ¡Chinga! Eso, continuamos con más música, más sabor en esta bonita noche ¡Sí, señor! ¡Vamos! Vamos a invitarlos a mi compañera ¡Sale esa noche, la cumbia! ¡La cumbia ya va! ¡Sale! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Miene que sabor! ¡Puro, pero puro, pero puro! ¡Ultra, ultra, 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 ultra! ¡Sale! ¡La cumbia ya va! ¡Puro ya va! ¡Sale! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Dale! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Puro, pero puro, pero puro! ¡Vámonos! ¡Vito a la banda! ¡La banda cumbia, pera, sonidera! ¡Jaguamera, chaquetera! ¡Para que lo vayas y los dos de todos, todos, todos! ¡Al ritmo del huepa! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Sale! ¡Vámonos! ¡Dice, ya venimos, ya llegamos! ¡Niños matos! ¡Ya nos reportamos! ¡La mugre, la mugre y más mugre! ¡Venle para el shaggy, el gufi, el payaso, el fórax! ¡Ese chaleco, el smiley, el sobrino, el yoki chono! ¡Famoso perro! ¡Y toda la bandera! ¡Familia mexicana! ¡Vámonos! ¡Dale que sabor! ¡San, san, 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 sabor! ¡Dale! Dice que la mota pesosa y sabrosa Y la maldita mugre La más famosa y desmadrosa Maldita mugre Lakewood Barrio 27 Street Primos de Pasey, famoso Yugi El Poli, Santana, Chamaquito El Chema, Sabadín, Pesadilla, Violín Antilla, Chapita, El Wish, El Gorras Muñecos, Bucanas Todos a bailar, todos a gozar Vine pa' el spa, en palma, canas Pa' el pitipón, pa' el conejo Todos mis canales hasta el cielo Todos los que pasaron La mugre, la mugre, la mugre Más mugre, una gran familia mexicana ¡Sale! Y se apagan las luces Que ningún pinche perro la de Acaba de llegar Sus padres Maldita mugre Lakewood Barrio Santana, el Chema, el Cholo El Boni, el Yugi, el Fleti, el Roy Bucanitas, Chuletas Vente para el café, para Ese perico Violín, Angelito Fantasmita Manotas Siete, travieso El Güero, el Javier El Tony Pesadilla, Chamaquito Lakewood Barrio 27 Street Gran familia mexicana Maldita mugre Oye, pero Maldita mugre El amor No Estoy llorando ¡Vámonos! ¡Échale, bonito, dice! ¡Uy, la banda poderosa! ¡Uno poderoso, pura poderosa! ¡Uno poderoso, pura poderosa! ¡Viene el saludo, perro! ¡Échame tu hermana! ¡Échame tu prima poderosa! ¡De la copia hasta que la muerte lo decida! ¡Nos van marihuanos, congelones y alcohólicos! ¡Scrashby! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Viene para el Churro, el Junior, los Lóquitos, Olivares, ese DJ Luigi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La famosa Meli! ¡Van a ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Sole! ¡Es solo de Supermarie Memo! Para que los bailes y los goces te motiven, se luciden Sal, 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 sabor Sal, 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 sal Cuido de todo el bailador, el culo de todo el corazón Darles alegría es tu visión, soy el fantasma No me están por ahí, estoy, yo llego a cara que ahí estoy Mmm, sabroso, muy sabroso El fantasma El mero mero No me están por ahí, estoy, yo llego a cara que ahí estoy Eso, qué bonito, continuamos, continuamos con más música, más sabor, más adelante la presencia del sonido Bronx. Vamos a invitaros a la Virgen Poblana, esta noche dice, oye pero qué sabor, siéntalo, gózalo, báilalo, vámonos, sa, 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 sabor. Soy la Virgen Poblana, esta noche, vámonos dice, echa la voz, ese cachito bonito, báilalo, goza, goza, baila, vámonos. Echa la dice, oye, la banda de Javon y Jeltsin. ¡Vámonos! ¡Con la música bonita! ¡Gózalo! ¡Échale vuelta, dice! ¡Sale! ¡Gózalo! 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 No, pero que es sabor Esa noche para el sonido estero mágico Vámonos ¡Échale, bonito! ¡Vámonos! ¡Sas, as, 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 amor! ¡Sas, as, as, as! ¡Ah, pero que es sabor! ¡Ese cachito bonito! ¡Ripo y sabor! ¡Sas! ¡Mmm, sabroso! ¡Muy sabroso! La voz poderosa, la más peruna ¡Qué bonito! Continuamos, Juanito Musical ¡Sas, as, 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 as!